Saludos nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con el tailandés Alex Salbon porque Alex Salbon finalmente ya da el salto al equipo Red Bull para la siguiente fecha de este año el circuito de Spa-Francorchamps en Bélgica y bueno, como dice en el título esto, ya he dado grandes saltos antes y he aprovechado las oportunidades bueno, vamos a hablar de aquello mucho tenía que cambiar la cosa para que Pierre Gasly lograse finalizar la temporada sobre un Red Bull y los mensajes tranquilizadores mandados del equipo no hacían más que ratificar que el tema estaba sobre la mesa y era más que comentado a nivel interno bueno, Red Bull aprovechó el periodo vacacional quizás por la dificultad de acceder a los pilotos lo que en cierta manera los protegía o simplemente para que Albon pudiera prepararse lo máximo posible para anunciar el cambio de asientos entre el tailandés bueno, hasta entonces en Tororroso y Gasly se baja al equipo donde militó la pasada temporada y media y bueno, como sabemos, esto convierte a Alexander Albon sin hacer nada en uno de los protagonistas del Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps y rara vez un piloto debutante cuenta con un auto capaz de ganar carreras bueno, tal y como ha señalado el propio piloto ante sí, el reto al menos no hacer lo peor que Gasly bueno, pues el mismo es consciente de que estas carreras no son más que una prueba de fuego para comprobar su viabilidad de cara al futuro ya que Red Bull sabe lo que pueden hacer dar de sí tanto Gasly como Viat bueno, con esto me despido, adiós, camin fuera, chao